Dejar fuera del certamen al rival más sólido es un aliciente extra para el equipo de Azpuma. Así lo analiza su técnico Edgar Carvajal, quien reconoce que el duelo contra los Toros del Norte les trajo muchos problemas, principalmente por sacar un empate en casa que los obligó prácticamente a sacar los tres puntos en el estadio Carlos Ugalde, pues un empate por menos de dos goles los dejaba por fuera. Pero en el equipo lograron sacar el orgullo deportivo y obtuvieron el boleto a las semifinales. Nos costó, nos costó porque se nos complicó mucho el partido acá el jueves anterior y íbamos al estadio de ellos con la afición, en la cancha sintética, en un partido que tenía en todas las condiciones, o sea nosotros teníamos muchas desventajas prácticamente que había que ganar o empatar por más de dos goles y si se hubiese empatado 0 a 0 o 1 a 1 ellos pasaban, entonces eso complicaba más. El asunto, pues por ahí gracias al esfuerzo de los muchachos se supo manejar el partido y logramos mantener el cero atrás y anotar y luego poder manejar el resultado hasta el petazo final. Ahora el rival es otro de los equipos sólidos de la Liga de Ascenso, Grecia, que eliminó a Barrio México en los cuartos de final tras una remontada de dos goles como visitante. En el equipo, General Leño piden apoyo de la afición para sacar adelante la serie. El próximo domingo 3 de la tarde, un rival difícil también, tiene muchos méritos, creo que Barrio México era un rival bastante complicado, para nosotros fue complicado en el grupo y es un rival al cual hay que respetar mucho, hay que respetar mucho, pero nosotros tenemos bien claro que si queremos lograr ganar este torneo hay que pasar por todos los rivales, hay que ganarle a todos los rivales y pues vamos a trabajar esta semana para enfrentar y ojalá sacar un buen resultado aquí el próximo domingo El duelo de ida será este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. El costo de las entradas será de 2.000 colones en gradería de sol y 3.000 colones en sombra.